¡Niños! ¡Y el control remoto! ¡No pienso pararme! ¡Niños! Aburrido y molesto ¡Perdón! Solo yo estoy aquí Podrán gustarme cosas súper tontas ¡Pero yo soy libre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así se hace Elizabeth! ¡Es igual a mi vida! ¡De algún modo! ¡A la boda! ¡Por fin! ¡Eve es genial! ¡Oh! ¡Mire ese vestido!